Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí feliz, contento, con todo el entusiasmo, por este clima está delicioso. Buenísimo para premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad. Que nos encanta. Yo no sé por qué digo que vamos a ir a premiar la fidelidad si no hay fidelidad aquí, pura infidelidad. Entonces andamos descubriendo infidelidad y regalando dinero. Si tú eres infiel y ocupas dinero cuando nos veas, acércate porque te vas a llevar un dinerito que no tenías contemplado. Aquí están mis redes sociales para que vayan a seguirme y se enteren de todo lo que publicamos por allá y pues nada. Vamos a ver si alguien quiere jugar. Ahorita en este ratito, así que quédense hasta el final de este video para que se echen todo el chisme. Acompáñenme. Ya, Valeria. Mira, mira, mira nomás, mira nomás, mira nomás. Caete, caete lo que veas. Ay, Dios mío. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. ¿Son pareja? Sí. Señor. ¿Les gustaría ganarse 500 pesos cada uno? Depende. ¿500 pesos? Un ratito por una dinámica súper sencilla. Depende. Depende de qué sean. ¿Son fieles? Sí. ¿Del 1 al 10? Yo un 10. ¿Y tú? ¿Perdón? ¿Qué tan? ¿Del 1 al 10? Ajá. Claro, 10, oye, o sea, o sea. Ok, mira, entonces si son fieles ya con eso ya le hicieron y se van a llevar sus 500 pesos. ¿Alguna vez? Nomás por ser fiel. ¿Alguna vez? ¿Qué más queremos? Ajá, ¿qué más quieres? Mira, estamos juntando para eso de la casa, estamos enamorando de nuestro servicio. Vivan, vivan juntos ya. Sí. Bueno, planes. Ya andan en eso entonces. ¿Alguna vez han visto en internet el programa de infieles, exponiendo infieles? Yo no. ¿No? ¿Y tú? Yo sí. Ah, pues mira, se consiste en que ustedes nos prestan su teléfono para revisar lo más reciente que han hecho o con quién han platicado o las fotos que se han tomado. Oye, la conversación y todo eso. Ah, no, no tan a detalle. Haz de cuenta que nada más así por encimita ya, por ejemplo, si hay una conversación sospechosa y es como de que corazones o cosas así, pues la abrimos. Pero ya cosas privadas así como familiares o negocio así pues. Sí, está bien. Solamente la infidelidad. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Pues el teléfono. Nunca nos hemos pasado las cuentas de nada ni las claves de nada. ¿Pero qué tienen? ¿Pero qué tienen? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya un año. ¿Un año? ¿Vamos para un año? ¿Un año? ¿Más o menos? ¿Pues cuántas tienes? ¿Eh? ¿Pues cuántas tienes? No, pues yo te dije que yo no celebro los necesarios. Pues llevamos un año. ¿Cómo que más o menos? Sí, un año, pues. ¿Y en ese año que llevan alguna vez se han revisado el celular? No, por eso te digo. No, el señor no quiere. Hay confianza. Yo no le pido sus claves y yo no le pido las mías. Entonces, así estamos bien. No, pero te las voy a estar pidiendo. Es que eso está bien. O sea, no se revisen el celular. No, no revisen eso. No, no me la de libertad. Es que no se lo revisen para que se estén a que yo me los encuentre ya. Así que por la confianza, ¿no? No, sí, por la confianza. Sí, yo siempre les digo, pues no se los revisen. Total, mira. Así se los revises. O hagas lo que hagas. Sí, te va a engañar, te va a engañar. Pues, por eso hay que confiar. A veces las personas se engañan a su pareja. Hasta en sus propias jetas y ni cuenta se dan. Y la otra persona bien traumada, revisando y así. Porque las personas cuando son infieles son ágiles. Se desborran, se escondida, se hacen muchas cosas así. Entonces, para que estésse torturando. Confiar en eso no es tan bueno. Porque luego te llega el pitazo y te va a doler más. Yo no tengo a nadie. Todo lo tengo bloqueado. Porque quiero algo serio con él. O sea, veo algo serio con él. Y pues... ¿Pero qué necesidad de tenerlos bloqueados? ¿Pero para que no me hable? Pero pues si te hablan, pues no les contestas. Sí, o caes en tentación. No, pero... Ya. Es bueno, eh. Es bueno. Ahora se me hace que la... Mira. Es más cero del giro, eh. Ya queda la sospechosa. Ya se anda torciendo sola acá. Sí, yo sigo. No, pero hacia todo. Ok, entonces, mira. Igual independientemente de si se lo revisan o no. Si hay confianza o no. O sea, es un momento en el que no sabías que iba a pasar esto. Que te revisan en el celular. O sea, entonces, pues mira. Yo reviso lo más reciente que hay. Como de tres, cuatro días para acá nada más. Y ya si ahí tienen algo. Pues ya es como de que... Ya ustedes ven si lo platican. Si se dan unas cachetadas. Si terminan. Si se perdonan. Dependiendo de la gravedad. Mejor así. ¿Por qué así? Pues para qué. ¿Cómo? ¿Allí qué? No, no mames. No. ¿Sí? A ver si empiezo. No, empiezo yo. Ay. ¿Y por qué tú? No. Ah, mira, ya quiero empezar él. O sea, mira. Se lo revisó ella y ya dependiendo de lo que ella tenga, ya tú decides que también. Tiene como 20 guayes bloqueados. ¿Y por qué te quitas? ¿Eh? ¿Por qué te quitas? Ya se enojó. ¿Ya te enojaste? No. Revísalo y después vaya. Entonces sí. Aquí no es lo que él quiera. Revísamelo y después vaya. Ya. Es que tiene revís. Y como han aguantado un año juntos, los veo que son como bien contrarios. Nadie se revisa nada y ya. Entonces me está haciendo infiel. No. Entonces ¿qué te revisa? ¿Cómo es porque no he revisado ella? No le hace. Pero mira, ya te dijo, ya te dijo. Revísalo. Eres infiel. ¿Qué p*** eso? A mí no me importa. Lo que me vale. Te lo van a revisar. ¿Y salió después de lo que no me gusta eso? ¿A ti no te gusta nada? Nada te gusta. Pues me va a pasar lo que tenga que pasar. El que nada debe nada teme. Mira, si tienes algo ella, si tiene algo tú, pues era para... No, no, es que de aquí en adelante ya va a ser... Ah, va a ver el celular todos los días. No, pues le hablamos a él para... Diario ahí en tu casa. Nada, pues entonces... Mira, ella ya me lo dio. Ya nada más falta que él diga que sí está en él. Sí, pues no, sí. Aquí no es lo que él diga. Aquí es lo que mi p*** diga. Revísalo y después va él. Ay, chingado nada. No me importa, Daniel. Entonces... Sí, ¿qué tiene ya? Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar me ayuda... Ok, perfecto. Mira, ya sabe qué ando haciendo con tu celular. ¿Me lo desbloqueas? ¿Cuál es? Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Carolina. ¿Y el tuyo? Daniel. Daniel y Carolina, un año juntos, no se revisten celular, ya quieren vivir juntos, es que yo ni creo porque veo que se la llevan bien. No. ¿O sí se la llevan bien? Sí, es cosa que sí. Se alteró nomás. Es lo que ahorita él está bien. Ya tiene días así. Ya tiene días así. O sea, que no me agarra la mano. ¿Qué tal le está afectando la lluvia? Ya no me da el baja. Ay, chale la p***. ¿Cómo no había llovido? Lluvia conmigo. No sé, eso no es p*** que la lluvia, que los planetas y nomás... Que el eclipse. Sí, nomás se peren que quieran andar de maravilloso. Ok, va. 500 p*** de tu celular, entonces a mí. ¿Quién es el que tienes de fondo él? Sí. Mira, te tiene de fondo de pantalla. ¿O yo? Sí. Ya, ahí. Sin camisa, todo lo queda. Vamos a comenzar con tu messenger, ¿va? Sí, está bien. ¿Alguna vez has tenido Tinder? No. ¿Y tú? No. Más te vale. Ok. Más te vale, cariño. Michelle. Sí, lo necesito. Rufino. Sí, es que hay gente que no lo necesita. Con el Insta es más que ser. Sí, sí, ajá. Ah, pues porque estoy con ella, güey. ¿Cómo que por qué? Pero si no estuvieras con ella. Habla bien. No, no. Ah, pues háblale bien. ¿Dónde estaría? ¿Con Facebook es suficiente? No, no soy viejero. Ajá. ¿Quién es Rufino? Bueno, te molesta mucho, pero no le contestas. Sí, o sea, no le contestas. Con corazones, ¿no? Sí, mire. Pero yo no le contesto, o sea, yo estás viendo que no le contestas. Hola, 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 pero ella no responde. Wow. Así son y se ve como que es un viejillo. Rolando Estrada, ¿quién es? No, no los conozco. Te agrega nada más. Sí, nada más. Mucho hola, hola y mucho agregador. Tú estás viendo que no le estoy contestando, así que no empieza. ¿Y por qué los aceptas? Pues, para tener más amigos. O sea, conocer a... ¿Qué era, figura pública usted? No, no. No necesitas. Mira, tienes Gilder. Gilder. Le pone el Gilder, hola, eras mi ex. Ella le pone, no, no te conozco. Jaja, no es cierto, pero es que me gustaste. Y ella le pone, pues ni modo, yo ya tengo novio. Bueno, no te preocupes. Una pregunta, ¿estoy guapo o no? Le pregunta el otro. Y ella, pues mira, yo tengo novio Déjame en paz ¿Viste? Cállate, primero ve, cállate y siéntate Y ya después, sí, ves Está sentada Está viendo como debe de ser Hay un montón que te... Ah, pero en el pie sí yo, porque el señor se enoja Mira, hay un montón que le agregan Y le mandan mensajes, pero ya... Pero ella no responde Obvio ¿Qué pones? Historias y te las contestan Sí, pongo historias Y si te das cuenta me ponen Las videollamadas de qué mamacita Y todo eso, pero no sé Mira lo que le mando ¿Sí viste? Le mandaron unos packs Pero si te das cuenta No los había abierto Pero porque trae... Pero... Está bien raro Porque es un hombre Y como con ropa de mujer Ay no, qué bárbaro el Rodri Ay, que no le contesté Muchachos, yo no se vio que todavía no lo había abierto No, no le contestó No lo había abierto No lo había abierto ¿Ese es el que vio por tu casa? No No, no mames Hay muchos pedrigos en el... No Hay muchos pedrigos en todo el... La neta Y van a costa Mira, le pone Qué hermosa Pero ella no le responde Luego... Acá otro le pone Un placer, princesa hermosa Estás bien hermosa, bebé Eres preciosa Estás bien... Estás bien buena, bebé Le pon Muchas gracias No, no le contesté Bien, cariño Bien intensos que son Sí O los borros Nos vamos a ver ahorita Yo qué voy a pensar Yo tengo 25 Dicenme hola, hola Qué bonito ¿Quién está? No, y no tienes... ¿Quién está? ¿Oíte? ¿No tienes packs? ¿No tienes packs? No Así como esos que te mandaron ahorita No Fotos mías y videos Muchas fotos de ustedes Muchas fotos de ella Reels Fotos tuyas Más fotos de ella Sí, o sea, no hay nada malo Muchos TikToks Ay, son puros fotos de nosotras Ve, no mames Más TikToks Más fotos de ella Muchos videos Los descargas, amiga Sí Sí, pues a veces los subo al estado Y ya después Ya que los termino de decir Los borros La primera pública La primera pública Ajá Ey Ay, yo no puse Se me c***a Ve, no mames Sí, es que todos esos videos Que hacen nomás Es lo único que provocan Que te estén escribiendo Porque se me hacen dar mal ¿Quién es él? No, no los subo Él es mi primo Es que puse foto Ah, cabrón Mi primo Mira, no sé si has visto En el WhatsApp Que ponen foto Y yo O sea, me la mando Y pues Te aguardó ahí Pero ahorita la borro Ya no te enoje Una p***a Se le está cayendo El p***o Ay, quiero ver Ajá Es más Tú a mí ni siquiera Me dejas grabarme No te deja que te demes fotos No ¿Por qué? No tengo que tener Todas las fotos con ella Nada más Historias con ella ¿Por qué, amiga? Ah, puras fotos con nosotros ¿Y qué tiene? Si tuve Esos bailecitos ¿Qué? Es mi primo Es mi primo Pero es mi primo Y ahorita los borro Y no me dice ch***a ¿Viste tus tiktoks Aquí bien exóticos? Ya no le digo Toma, no es lo único P***o Lo único que provocas Están escribiendo ¿Qué provoco, p***o? Que te estén diciendo hermosa Que bla, bla, bla Sí, ni los subo Nomás están c***o ¿No les pones en todas tus p***es? ¿No los pones de estado en Facebook? No, no los subo Si los hubiera ya estuviera Ya no tuviera c***o Entonces los guardas ¿Grabas y los guardas nomás? Sí, nomás para mí Ok Ahorita vamos a ver entonces En el Whatsapp A ver, date Amigos Giovanni ¿Quién es Giovanni? Es el patrón de mi papá Porque a veces Mi papá le manda mensaje ahí Ok Jeremy ¿Quién es Jeremy? Es mi primo Julio Julio es un amigo ¿Conoces a Julio? No Ok Ya dije que yo no pregunto O sea Por lo mismo Pero no está Papá Estamos a gusto ¿Mi amor es él? Sí ¿Y mi niño? Es que hay dos Mi amor y mi niño El que dice mi niño Es un ¿Qué? Es un qué ¿Están escuchando? ¿Quién es? Déjame hablar Déjame abrirle a los hijos ¿Quién es? Es un amigo también Perdón Es mi mejor amigo Espérate tú bien sabes Y es gay ¿No? Pues sí Es Brandon Mira tú ¿Sigo no es a Brandon? Sigo puro amigo gay ¿Y si es gay? Ok Banta entonces cállate los hijos Yo no sabía que le decías mi niño ¿Pues? ¿Qué quieres que piense? Ay ¿Cómo le voy a decir? Brandon Brandon ¿Y qué va a decir? Pues nada Pues así se llama Se llama Confiancitas Edwin Mira así pones ¿A ti te salen sus estados del Whatsapp? Ahorita ni los veo Puso un estado de Whatsapp Ella así Así con una foto así Y Edwin le puso Wow Que grandes No lo vi ¿Cómo que no lo viste? No pues se vio tu estado No pero tú viste No pues el vio de más No pues cállate Eso no Ay Véjate lo reviste ¿Y lo tienes bloqueado en los estados o qué? No Te puedes meter Ahorita voy a ver Ajá Vamos a ver ¿Quién veis? ¿Quién veis? ¿Quién veis todos de Whatsapp? Allá cállate los chicos ¿Quién veis todos de Whatsapp? La gente ¿Tú eres un p*** chismoso? Claro que no Ah no grito una p*** agartija Fuera de la p*** esa Y ahí estás Eso es otra cosa Eso es otra cosa Ah ¿Verdad? Eso no tiene que ver con la red Es igual que una p*** de vecindad Pero eso es la vida real No hay que Y ya son todas las pláticas Ahora el chismo es en la vida real nomás No en redes sociales No estoy muy pegado Es que en la vida real En la vida real lo disfrutas más Ok Aquí está tu teléfono ¿Qué encontraste? Y dices Pues tus packs nomás ¿Verdad? Pues se ganó aquí un dos pesos Porque le mandan packs No los de ella No pues guau ¿Ves la cara? Quítale tu pinche huellito Rápido Ok amigo 500 para revisar No No estoy jugando Tomás No dámelo No estoy jugando No estoy jugando No Quítale la p*** de huella No estoy jugando Daniel no estoy jugando No si estamos jugando No quítaselo Es un juego Una dinámica Es una p*** Quítaselo No estoy jugando Rápido quítaselo No rápido Porque quiero Rápido Quítaselo Daniel no estoy jugando No Quítaselo No Quítaselo Quítaselo A ver pues quítalo Quítalo Pues quítalo Quítale la p*** de la señal Ya te enojaste Ya se enojó Pues mira se enojó Rápido quítale la p*** de huella No estoy jugando Te vas a comentar Sí me voy a comentar Sí Pero si no tienes nada malo Pues no Ya al ratito se le pasa Ya te dije que no me gusta Dámelo Se lo voy a dar a él ¿Quién puede llegar a él? Ok Ya tú lo tienes al teléfono Y él tiene a su perrito La p*** La p*** hecha Ok vamos a comenzar Con tu messenger 500 pesos Quítate la p*** Quién es Ana Guzmán Métete No hay nadie Mira no le contesto Estoy viendo los p*** de mensajes No pero esos ya son de antes Ahorita nada más le pone Ella le manda muchos mensajes Mira Mira y no se toma fotos Y no se toma fotos Ese no soy yo ¿Quién es él? Es un amigo Me estaba preguntando por él Ah sí porque está bien barro Y Dago tiene un tatoje aquí De hecho me pregunta por Me está preguntando por él Para que veas Y estaba contigo Edi de mandaste la fe Y si te vayas conmigo Ok Mario Cris Enrique Julio Sergio Jessica Lizette ¿Quién es? ¿Eh? Jessica Lizette ¿Trabajo? Sí, eso trabajo Estaba de unas facturas Y así Ok Patricia Eso es para Mis cuates Y para Trabajar No hay más ¿Tu celular? Así es Pero sale y no me dice Que amor Pues Como Pedro por su casa Ya sabes que nomás No estoy a ver el fútbol Con ellos Gerardo Frank Tengo que salir Con mis compas Sí, tiene que salir Con Y yo no salgo Es tan Pues es que Luego si él no sale Nomás contigo Contigo se va a enfadar ¿Por qué? Tengo frío ¿No estás viendo qué? Pues no Tiene Ya sabes O sea Se ve que son amistades Porque le hablan así Pues como amistad Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada Es que Él no le contestó Nada Ok ¿Y tú para qué quieres Que te la presente? Está siendo tan ancho ¿Te gustan las mujeres También o qué? De todo Ya mira Mira si se comentó Ok Mi amor Ya cállate Y deja que la revise Está revisando ¿Trabajo? Puro trabajo Puro trabajo Trabajo Unas modelos aquí La otra Y esa p*** Mamá que A este también el trabajo Enseñame p*** Es una Yo también A mí también Muchachos ¿Tú qué? Acá Es un grupo Suscriben en p*** Son grupos de p*** Son grupos de p*** Daniel no mames ¿Eso qué? ¿Eso p*** o qué? Y ve creo que esta es la p*** Kareli Ruiz No mames No mames No pero como era No sé quién Ya cállate pues A ver quién es la de los p*** De puro p*** Y en este Es lo que más Puro p*** No mames Es una p*** Son publicaciones del Instagram ¿A ti te gustan flacas desnutridas? No, no sabes desnutridas Nada desnutridas ¿Cómo se le ve? Está rindo el que haces que se va a achar Ok Pues mira Tiene muchas fotos Y de él nada más Tiene estas 4 o 5 fotos aquí Porque tú no lo dejas Que se las tome No me dejo Si eres tú no Este Sí Ok ¿Cómo? Pues que son como Cállate, cállate Son como Tú las tienes Tú las tienes Sí te tomaste Ahorita Son como de una sesión Mira O sea están decentes ¿Cuándo me dijiste de eso? Ay Así me conociste 6 de noviembre Pues sí pero no así Enseñando el c*** Trae pantalón de vesclilla No, no Fíjate que hasta eso No tiene nada No tiene packs No tiene nada O sea todo está bien decente A ver No No cariño Puras fotos de trabajo Del gimnasio Todo bien Ok Vamos a ir ya Rápido a tu Whatsapp Ando viendo Que tienes aquí En el Whatsapp Porque pues ya Las fotos ya Mande Déjalo 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 Daniel Tomás Quiero que Trabajo Trabajo Si ando viendo Que son puras cosas Grupos como de trabajo No se va Es que Quienes Gordo Dijalo Familia Marianita bebé Quien es Fueguito Tu prima A ver Métete ese ché Y por qué Tiene un fueguito Porque Esa Cuando te agregas a alguien A veces se los ponen ellos O sea Ahí es su nombre de usuario Ajá Es su nombre de usuario A ver Que dices Bueno Posiblemente si Porque le puso Ya te agregue Si está bien Como te decía en la app Me da miedo Tener encuentros Yo soy virgen Ándale mi amor No te vas a arrepentir Te vas a tocar el cielo Estoy hablando contigo Le pone ya No Solo que me da miedo Porque soy virgen Aparte de que la dina Es bien grande Me va a lastimar No tengas miedo Intensa Le pone O sea Que le te pasó El número En una Te estoy hablando Güey Y yo Haciendo bien Te vi Tiene Le tocó No mami No viste nada Ah no vi nada Y eso Nada ¿Qué? ¿Cuál no? No mames No viste nada Quítate la p*** Esas p*** ¿Qué? No mames No déjalo Él no tiene una p*** ¿Eh? ¿Y fotos viste nada? No viste nada Esa p*** Bueno mames ¿De cuál la p***? ¿De cuál p***? Tinder de seguro Pero no tiene Tinder No No tengo nada Quítate la p*** ¿Qué pasó? No ¿Cómo que qué pasó? Esa p*** Hoy un año Un año ¿Y qué tiene p***? Un año que yo esconde A mí no pasó nada Esos viejos No, eso ya es confiar de ti No, viejo Es antes de ti Eso ya no va a ser conmigo Eso es antes de ti Es antes de ti P*** ¿Qué dónde decía? ¿Cómo de ayer la t***? No es cierto Ah, me decía Todo loco P*** ¿De cuándo era la p***? Pues fíjate dice Saca la conversación Saca Ah, ya perdí la oportunidad Ya perdí la oportunidad No, me va a la p*** No te va a leer Un año Es un año ¿Cómo p***? Por eso me... ¿Y qué, güey? ¿Eh? ¿Y eso qué? No es nada No significa que porque un p*** Y llevemos ya no para... Claro que sí ¿Y qué? Yo no me puse así con tus pinches p*** Ah, no Y, güey, pero yo no le dije nada de eso Es lo mismo Yo tampoco le dije nada Ay, güey, yo la... ¿Tú no viste? ¿Qué te pasa? Ah, no vi No vi No vi No vi Y no vi ¿Cómo que no vi p***? ¿No viste? ¿Qué le decías? Y todavía como bebé Quítate la p***, lozico No, que se entere toda la p*** De cómo eres de p*** ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estás... ¿Qué estás haciendo tú, güey? Espérate, pero eso lo hablamos después, güey Yo no quiero hablar ya contigo Ya no te quiero ver en mi p*** No es cierto, no es cierto Sí es cierto, sí es cierto A mí me va a p*** Ya no... ¿Cuántas p*** de esas me engañaste? Ninguna ¿Qué es eso, güey? No he hecho nada, güey Apenas lo iba a hacer, apenas lo iba a hacer Apenas lo iba a hacer Eh, güey, tú más no me ayudaste a ver ¿Cómo que te estoy defendiendo de que no lo has hecho? Apenas lo iba a hacer Ya te metiste mucho, de hecho, güey No eres el caso, pinche p*** ¿Qué quieres? Vas a ver, lárgate con la de esas p*** No, no te vas a hacer la nota No, no te vas a hacer conmigo ¿Qué te pasa? No, tu dinero y tus cosas A mi visita quieres Te golpea bien feo Así se puede Bueno, mames Pues mira, borra la conversación Y dile que si era viejita Ella le dice Se confundieron Era bien vieja la conversación ¿De dónde va la pinche loca? Pues ya se va No, mames, güey ¿Y eso qué? ¿Eso no lo saquen, güey? Pues si no quieres que lo saquemos, no No, mames, güey, no ¿Estás viendo, güey? Si la vas a volver con ella Pues no lo sacamos para que vuelvas con ella No, mames, güey Ay, ¿dónde vas, güey? No, mames Pues si la quieres Sí, no mames Su p*** año ya, güey Pero tú viste Pero se ve que te trata bien, mal Es que, güey Es que es bien celosa, güey De más Celosa de más Yo ni soy celoso, güey A viste Todo el mundo le escribe todo el rato, güey Le mandan cosas Y me va a la p*** No quería revisar los pinches teléfonos, güey No, mames No me gusta, güey Pues entonces, güey Habla con ella Para que se arreglen No sé, güey Bueno, amigo Pues vamos a ir a ver Ser el macil a jugar No, mames Ya no hagas eso, güey Ya me mandó a abusar Ah, güey No hagas eso, güey No juegues así con la f*** Ay, no Qué triste Qué triste Yo no juego con la gente La gente juega conmigo Ay, no Dios mío Santísimo Padre Redentor ¿Saben qué es lo más mortificante De todo esto? Y lo que a mí me duele Y me afecta Las horas Las horas Que vamos a durar Editando este video Y que a ustedes les va a afectar Y van a estar bien enojadas En su casa Porque todo el video Va a estar Y van a decir Pura pinche censura Pues sí Pero yo qué hago Cuando la gente es así Yo no les puedo decir No digas groserías Así Porque Pues así está la gente Acostumbrada Así es la gente Como acuérdense Cuando expuse a Valeria También Que no dejaba decir groserías Horas Editando este video Pero bueno Al fin No dejan de ser gente corriente Ni escucho Nada era Vamos a decir No más que eres guay Y seguir privando La fidelidad Acompáñenme Bueno amigos Pues lamentablemente Hemos llegado Al final de este video Espero Y lo hayan disfrutado Espero Y estén súper a gusto No olviden comentar Qué les pareció Darle like Compartirlo en todas Sus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Que por aquí Están apareciendo Y pues déjenme Un bonito comentario Denle like Suscríbanse Si es la primera vez Que andan por aquí Y ya saben Que muy pronto Vamos a estar por su ciudad Gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video Me están picando los ángeles Gracias por ver el video Gracias por ver el video